La Palabra Diaria, jueves 29 de julio del 2021 De la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que pertenecemos a Él, y en Él, a nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Palabra de Dios Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloria en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Bendigo al Señor en todo momento Proclamad conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias Bendigo al Señor en todo momento Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa y dijo Marta a Jesús Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios Dios te lo concederá Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta respondió Sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dice Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá Y el que está vivo y cree en mí No morirá para siempre ¿Crees esto? Ella le contestó Sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que tenía que venir al mundo Palabra del Señor Confiando en Él Cuando ponemos nuestros planes y proyectos en Dios Todo se transforma en paz y serenidad Sabemos que Dios nos ama Como amaba a esta familia Y que si ha ocurrido así No es porque no supiera de nuestras necesidades Sino porque así convenía a su proyecto Al proyecto de Dios Para la salvación de todos los hombres Confía en Él Realmente Jesús Es el Mesías El Salvador